¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! La sala de control está bloqueada. Parece que hay una clave de acceso de emergencia en la cubierta inferior de procesamiento. ¿Por qué ha estado tan difícil? No sé cuánto tiempo podría aguantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! La cubierta inferior de minería está desconectada, Isaac. Intentaré hacer una derivación. ¡Gracias! 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 Kain, ¿pero qué demonios va a...? Atrás. Acércate, Yves. Y me dispararé. Dame los códigos de acceso a la plataforma de carga. Estúpido. Esto es procesamiento. ¿Por qué demonios iba a tener los códigos de carga? No me mientas. Estoy harto de que todos me mientan. Es fundamental que me haga con la efigie. Dame los códigos. Yo no los tengo. Fue esto lo que le hiciste al capitán. Adelante. Dispárame si tienes pelotas. Idiotas. Es la única forma de detenerlo. De detener todo esto. Está completamente fuera de sí. Que alguien llame a seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias. ¡Gracias!